Hola, soy Fiorella Melgar, tengo 21 años, soy bachiller de arquitectura. Parte del proyecto busca que la vivienda sea sostenible para la familia que va a vivir ahí, que vivan con calidad, que sea una vivienda digna, que hemos venido estudiando a lo largo de nuestra carrera. La vivienda se usó un sistema mixto, que consiste en bloques de concreto, pero a la vez usamos la cubierta de madera porque esta nos permite una mayor versatilidad. Y bueno, en cuanto a los criterios de sostenibilidad, se clasificaron en temas de estrategias pasivas y también se usaron sistemas híbridos, que consisten en paneles solares, en atrapanieblas. Usar un poco de la tecnología que hay ahora para poder hacer la vivienda sostenible. Nosotros hemos orientado el proyecto hacia las personas de bajos recursos. Requieren de una vivienda la cual tenga un aporte de sostenibilidad y de sustentabilidad. Nos hemos enfocado directamente en que la vivienda funcione como un aporte de sociedad. Obviamente en el crecimiento progresivo hemos optado por enumerar muchos más ambientes, muchos más dormitorios, los cuales obviamente crece la familia. No solamente hemos pensado en el costo, nosotros hemos pensado directamente en que los materiales propios de la ciudad pueden ser utilizados dentro de este módulo. Esto quiere decir que no se va a tener que hacer gastos innecesarios de repente en el consumismo del concreto. Hemos visto que las unidades pueden ser distribuidas con paneles. El costo no es un costo muy elevado. Puede estar dentro del bolsillo de toda la unidad, de toda la familia. El concurso es un concurso nacional abierto a todas las facultades de arquitectura e ingeniería del Perú. La expectativa es que estas propuestas se puedan llevar a la realidad. O sea, realmente se puedan construir. Que pasemos del proyecto a la obra. Que pasemos del papel al material. Y por supuesto que estos chicos que son nuestros bachilleres se sigan capacitando, se sigan perfeccionando. Por ejemplo, uno de ellos se irá a Estados Unidos. Decado precisamente por la Embajada de Estados Unidos para capacitarse en sistemas tecnológicos de la madera. Eso significa que estamos en condiciones de poder salir para ir al lugar donde realmente están los problemas. Y poder solucionarlos. Poder aportar. Poder decir, mira, la universidad es un lugar donde no solamente formamos profesionales, sino que también empezamos a resolver problemas. Poder decir, mira, la universidad es un lugar donde no solamente formamos profesionales,